Realmente aquí lo que sucede también, como les decía, es que necesitamos nosotros estar al pendiente porque con el ambiente que tenemos en Matamoros, por ejemplo ahorita, hay mucha humedad y las lámparas, perdón, las conexiones del cableado pues están pasando energía y ahí hay una reacción. ¿Qué pasa? Que si hay en el ambiente humedad, está jalando todos los iones y se sulfatan los cables, principalmente el de aluminio, porque lo quitamos el de cobre, para aluminio, porque luego nos mermaban muy frecuentemente. Entonces esa unión del aluminio y del cobre hace que el ambiente se jale muchas sales y se formen ahí este zarro que le dice la gente y en realidad son partículas de otros elementos que en un momento dado interfieren con el enlace o la buena conexión eléctrica de un cable a otro y que pueda darnos un buen funcionamiento la lámpara. Entonces aquí tenemos que hacer un mantenimiento preventivo. Una vez que queden instaladas, todas vamos a hacer lo que se llaman programas preventivos de lo que es alombrado público, precisamente para evitar el zarro, que por ejemplo los registros subterráneos que se llenen de agua o que se desagüen pronto. Entonces todas esas cuestiones ya las estamos viendo en base a la experiencia.